La pareja, azar o destino. Si es azarosa, nos coloca en un lugar pasivo de afortunados o si no, desdichados. Si fuera destino, quiere decir que tiene un sentido. Yo con mi experiencia, realmente creo que tiene que ver con el destino. Es decir, la pareja viene a enseñarnos algo. Solamente cuando descubrimos ese destino, cuando descubrimos qué tenemos que aprender, ahí aparece el libre albedrío. Porque el libre albedrío no es lo contrario a destino. El libre albedrío aparece cuando uno es capaz de elegir. Cuando uno no tiene esa atadura inconsciente que no sabe por qué, pero está. Habitualmente llamamos, por ejemplo, destino a aquellas cosas que no elegimos. Como nacionalidad, época en que nacimos, la familia, la salud o genética. También podemos llamar destino a aquellas cosas que vienen de afuera. Hoy, por ejemplo, está esta pandemia. Ninguno la eligió. Sin embargo, en cada uno va a tener un sentido. ¿Qué hacemos con esto? A ver, ¿cómo influye? Para algunos les cambia la suerte de un día para otro, otros afianzan vínculos, otros los rompen. Esto es algo no elegido. Entonces, sí concordamos en que las cosas no elegidas las podemos ver como desde afuera, como destino. Pero no en el sentido de estar preparado para nosotros. Son hechos que, de acuerdo a nuestras características personales, vamos a vivir. No son los que elegimos, pero nos van a hacer jugar las piezas de determinada manera. Para ser más claro, un hecho azaroso hace que yo cambie de trabajo o elija una carrera o, bueno, ese hecho tal vez no sea tan azaroso. Yo lo convierto en destino porque se engancha con determinadas características personales que hacen que cambie mi vida. Lo mismo pasa con una pareja. Hay gente que está muchos años en una relación disfuncional y entonces adjudica a que alguna vez eligió porque quería irse de la casa, porque no se dio cuenta, porque estaba confundido. Y esa persona elige esta pareja y después, bueno, se fue quedando por los hijos, por la economía, pero no elige. Esa pareja, a mi entender, está marcando un sentido, llamémoslo entonces destino. Y solamente cuando uno descubra cuál es el sentido que tiene para uno, qué lugar nos está haciendo jugar, recién ahí vamos a tener el libre albedrío, capaz de elegir, quedarnos, irnos, modificarlo. Esto, bueno, ya entra en otro proceso, pero mientras no entendamos cuál es ese sentido, es probable que nos quedemos como víctimas o como simplemente afortunados de una situación que no entendemos por qué. Gracias. 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 Gracias.